Un menor de edad muerto y ocho heridos dejó la explosión de un artefacto que fue lanzado anoche sobre una cancha de microfútbol donde había gran cantidad de personas que disfrutaban de una actividad deportiva en el corregimiento del plateado municipio de Argelia en el sur del Cauca. Así lo ha confirmado el alcalde Osman Huaca. Un artefacto explosivo explota en una cancha de microfútbol sintética en donde deja como resultado ocho heridos y un niño que ha perdido la vida. Estamos acongojados, tristes, porque esta situación nos conlleva a pedir la solidaridad, obviamente departamental, nacional e internacional, para que esta región del Micay, que es una región bonita, recobre su esperanza y podamos en algún momento vivir en paz. Por su parte, el ejército ha culpado al frente Carlos Patiño de las FARC de haber lanzado con dron el artefacto explosivo, el brigadier general Federico Mejía. Esto con un objetivo muy importante, lograr generar una gran azonada que permita a la población civil retirar a nuestras unidades del ejército, que tanto daño le han venido causando a sus estructuras en los últimos días, a través del empleo de la artillería, que ha sido supremamente contundente y ha hecho una gran cantidad de afectaciones. Ante la negativa de la población civil de retirar a las tropas, colocan un dron sobre la cancha sintética que tiene el corregimiento del plateado y lanzan un explosivo. El representante a la Cámara por el Departamento del Cauca, Oscar Campo, rechazó los hechos y ha dicho que el Cauca no aguanta más y convocó a la comunidad en general a la movilización. El Cauca amanece consternado con la muerte, asesinato de Vilancamilo Erazo de 10 años en el corregimiento del plateado municipio de Argelia en el Cauca. Pero así como esta historia de dolor son cientos de ellas con menores de edad, unos reclutados, otros que no los matriculan porque las economías ilegales los absorben, la bomba Miranda que también sacrificó la vida de un menor de edad. El pueblo caucano no aguanta más. Es hora de movilizarnos, de marchar por la vida, de marchar por la dignidad humana, por los derechos de la sociedad civil que no puede vivir amedrentada por unos violentos que no entienden que esta es una sociedad que quiere resurgir, que quiere crecer con dignidad. Es por esto tan importante que los distintos sectores sociales, políticos, académicos sean convocados. Demos un gran mensaje, que el pueblo se movilice, se sienta. Estamos en pro de defender la vida.